Música Son tantos recuerdos que contigo formé Llenaste mi vida de felicidad e ilusión Llenaste mi vida quieres desaparecer Dejándome solo porque pido un adiós Y no, no puede ser así después de tanto tiempo que nos adoramos Tú y yo Es que la mano acaba con un simple adiós que tú me has entregado Se determina si todo iba tan bien y que nos está pasando La mano acaba en que quieras fingir, no puedes ocultarlo Llenaste tus ojos y miraste los labios como están temblando ¡No te he dado! ¡No te he dado! Que naciste en mi vida de felicidad e ilusión Eres mi vida, quieres desaparecer Dejándome solo porque y un adiós Y no, no puede ser así Después de tanto tiempo que nos adoramos Tú y yo No acabas con un simple adiós Que tú me has entregado No se determina si todo iba tan bien Y que nos está pasando No acabas con un simple adiós En tus ojos y miras tus labios como están temblando ¡No te he dado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!